Para que la escuches, hay estilo sonidero de Santi Cuevas Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el riñón de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet, mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar ni abrazar Qué lástima que por internet, mis ojos no puedan mirarla Qué lástima que por internet, solamente podamos chatear Qué lástima, que no pueda darle un beso en la boca Y ver caer, la sensual lluvia de su ropa Canta, caer, la sensual lluvia de ti Canta, caer, la sensual lluvia de ti Canta, caer, la sensual lluvia de mi amor entre ella y ella y yo Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Que lástima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar ni abrazar Que lástima que por internet Mis ojos no puedan mirarla Que lástima que por internet Solamente pueda muchachar Que lástima Que no pueda darle un beso en la boca Y ver caer La sensual lluvia de su ropa Y ver caer ¡Salud!